En 90 segundos les contamos las noticias del gobierno de la ciudad. La cabalgata de apertura del segundo festival llanero de Villavicencio contará con diversas actividades folclóricas, más de 3.500 participantes y variación en el recorrido establecido. 250 personas irán escenificando los mitos y leyendas del llano, acompañadas de desfiles de carrozas y las academias infantiles de baile de joropo de los diferentes grupos que promueven el folclore. 8 kilómetros de vías recientemente pavimentadas serán entregados a los habitantes de diversos sectores de Villavicencio. Los trabajos se realizaron en la vía de acceso al barrio Canán, San Antonio, Maracos y el barrio del Recreo, con una inversión cercana a los 8.000 millones de pesos. Mariana Valentina Chávez, estudiante de quinto grado del Colegio Don Bosco de Villavicencio, ganó en su categoría la prueba de lenguaje, ubicándose entre los 11 mejores alumnos de todo el país. La estudiante estuvo en la gran final con estudiantes de colegios oficiales y no oficiales de toda Colombia, de los grados quinto, noveno y once, que midieron sus conocimientos en matemáticas, lenguajes, ciencias naturales, ciencias sociales e inglés. Después de concertaciones con el gremio taxista y la Secretaría de Movilidad, el alcalde anunció que la prima para los taxistas es de 300 pesos en este fin de año hasta el primer festivo de enero del año 2014. Igualmente, si algún ciudadano tiene alguna queja sobre el transporte público individual o colectivo, lo puede denunciar al número 6718170, que es la línea de atención en la Secretaría de Movilidad. Un total de ocho equipos de las escuelas de formación deportiva INDER se encuentran participando de la Copa Pijitas 2013, campeonato nacional de interclubes en el que para la versión de este año están participando cerca de 1.200 niños. Toda la información del gobierno de la ciudad la puede consultar en la página www.villavicencio.gov.com o en el informativo Villavicencio 24 horas de lunes a viernes a las 6 y 30 de la mañana en el Canal Claro.